hola muchachos buenos días hoy día para chile es un día fundamental respecto a quien gana o quien pierde y esto se debe a dos cosas porque cuando parís decía que había que negociar con china y otros países una deuda de más de 18 mil millones de dólares parece que tenía razón la verdad las cosas la deuda externa de chile 2021 esto fue el jueves 18 de noviembre del 2021 se dio el número exacto a las 10 5 la mañana que se en el el aumento de la deuda externa esto fue el tercer trimestre respecto al precedente de para llegar de cierta forma a la totalidad que le voy a dar que es brutal hay un aumento de 19.025 esa es la deuda externa durante el tercer trimestre del precedente para llegar a un total de 233 155 millones de dólares lo que equivale de cierta forma a un 81.3 por ciento de producto interno bruto es decir estamos jodido un aumento 19.025 millones de dólares y como fuera poco bloomer que es otro de los portales de que saca justo hoy día el 19 de diciembre del 2021 otro dato que también impacta que es la famosa fuga de capitales entonces el gobierno que ingrese va a tener que empezar a negociar la deuda externa y también a negociar el regreso de los dineros que se están jugando se debe a dos cosas primero a la inestabilidad política y segundo al tema de la nueva constitución son dos ejes fundamentales por lo menos lo dice blumer la publicación entregó datos del banco central con respecto a la fuga de capitales hasta agosto del 2021 que alcanza en millones de dólares 8 mil 800 millones de dólares y unos 24 mil 300 millones en los últimos dos años es decir un 9 por ciento del producto bruto esto se puede entender un poco de cuando cas viajó de cierta forma a eeuu es para recuperar esos fondos o esos capitales que se han fugado el problema de estos chicos que la gente dice no a mí no me afecta no me afecta eso le pongo un caso concreto y real en el tema de d del movimiento social muchos supermercados se quemaron y les subieron los seguros y no volvieron a instalarse nunca más e incluso el otro día había algunos canales nacionales que la gente reclamaba que no tenían supermercados los supermercados nunca más volvieron y eso significa no solamente un tema de poco trabajo sino que también fuga de capitales porque porque de cierta forma se reducen a la inversión a ciertos lugares que le da seguridad estabilidad y había esos mercados que ya llevan 10 20 años esos en esos sectores y no es un tema que no sean ganancias sino que un tema de seguridad y desgraciadamente la inestabilidad le ha dado de cierta forma al país en los últimos dos años está pasando esto y esto desgraciadamente hay gente que lo digo sinceramente lo piensa lo cree y lo apoya la yo creo que el mal grande uno de los peores males en el socialismo disfrazado como demócrata porque esto pasa esto lo desgraciadamente no afecta a todos la fuga de capitales o la inversión imagínense una deuda externa brutal que tenemos de 181 181 coma 3 por ciento del producto bruto interno deja mucho que desear es decir en resumidas cuentas gastamos mucho más de lo que ingresamos nosotros somos un país de que vivimos del cobre exportación de salmón fruta y pare de contar no somos productores de tecnología no somos productores de ningún tipo de transferencia tecnológica nada de eso por eso hoy día es muy importante el tema del voto porque en votas o qué decisiones van a tomar yo creo que el por ejemplo ahora acabamos de subir por ejemplo que en los votos del extranjero especialmente en países como australia nueva zelanda corea del sur y japón en todos esos países el body sacó 2009 votos y cada 574 es decir casa con 22.2 por ciento y borio un 77.78 por ciento eso es lo que se está dando por lo menos a nivel del exterior será bueno será malo no sé pero de cierta forma el otro día conversaba con mi viejo y me decía me llamó y me dijo oye necesito comprar dólares porque la única moneda yo no es no es asustado cada uno es libre de elegir a quien quiera pero si sale borix acuérdense el día lunes la calle la bolsa la subía el dólar y la fuga de capitales ya el hace un par de semanas atrás una empresa grande chilena empezó a sacar dinero de chile y creo que hay varias empresas que están haciendo lo mismo entonces no va a afectar el gobierno que sea o bori o casas ya por eso en la necesidad de recuperar los ingresos o en este caso la fuga de capitales del exterior y brutalmente la verdad las cosas yo me había quedado con la suma de la deuda externa yo suponía que podría bordear los 120 mil millones de dólares pero estaba hablando de 233 mil millones de dólares actualmente 2021 que el tercer trimestre del año 2021 esos son números que dio bloomer números que son duros del portal bloomer sabemos que es un portal de economía y un portal de cierta forma que da a notar de cierta forma estos tipos de eventos y como dice el portal bloomer sería en dos ejes el tema de la desconfianza política la poca seguridad y el tema de la nueva constituyente o la nueva constitución hoy día en chile llevamos creo que como seis meses y todavía no sabemos qué que se va a hacer en la nueva constitución no han trabajado nada no hay artículos que uno pueda leer actualmente solamente hay algunos números algunas cosas que están viendo pero todavía nada concreto la confianza en chile se vio truncada por una banda de cines negros opinó el citado medio jaime anchoa de la firma gerente general de la firma corretaje finza sea cual sea el resultado el resultado hoy día lunes y domingo 19 la estabilidad financiera de chile ya se ha resentido y la nueva con la nueva constitución que se está redactando en chile que se votará el próximo año es un riesgo tan grande como las propias elecciones se tensió dicho por tal así está la cosa una pena ver a mi país así no sé qué más decir chicos porque la verdad las cosas y la deuda externa subió con la bachelet con la bachelet fue y iba así y con piñera olvídense se fue a la como decimos nosotros los chilenos a las nubes ahora empezar a negociar la deuda externa e incluso la producción de cobre aunque ha sido buena alrededor de cuatro puntos de cierta forma hoy día podríamos decir que no alcanza a pagar los intereses de la deuda externa así estamos en chile hoy día así que chicos a votar bueno que salga el que salga que le vaya bien pero de cierta forma es un tema complejo pero vamos a dar ayer y ayer 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 que